1, 2, 3, 4 Si no tengo derechos, no tengo reverso Aunque me llevaran para eso, no da que ocultar Aunque la patria sueñe banderas que amar Cada segundo en la noche se vuelve diverso Cuando comienzas tu día como algo especial No, no hay noche ni mañana que no ronde mi mente Tu voz de agua clara, tu voz diferente A toda la gente que nunca se calla Sin saber qué hablar Por eso los días parecen iguales Por eso parece que no hay nada más Que este fragmento de historia que estamos viviendo Otro fragmento de historia que se va a quebrar No, no hay noche ni mañana que no ronde mi mente Tu voz de agua clara, tu voz diferente A toda la gente que nunca se calla sin dejarme hablar No importa la fiesta vendrán Los mejores amigos Cruzando la puerta Nos van a abrazar Todos los ritos antiguos estarán contigo Música, música, vino y cariño nunca están de más No, no hay noche ni mañana que no ronde mi mente Tu voz de agua clara, tu voz diferente A toda la gente que nunca se calla sin saber qué hablar Música, música, vino y cariño nunca están de más